¿Qué pasó, padre? ¿Dónde estuviste todo el día? Me quedé un rato en el hospital acompañando a los Mondragón. Luego fui a la oficina porque había unos asuntos que arreglar. ¿Y cómo sigue el señor Mondragón? Todavía no sale del coma. Y para colmo tenemos malas noticias. A Antolín le dictaron auto de formal prisión. Me imaginaba que eso iba a pasar. No hay que decirle nada a Carolina. Por lo menos hasta que vayamos a México para que le quiten las vendas. No, 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 claro que no. Bueno, a un rato vienen los abogados. Sí, sí, sí. Y luego llegó Esther hecha un mar de lágrimas. Ya te podrás imaginar. Es normal, es su marido. Pero están a punto de divorciarse. No le hace. ¿Algún cariño tiene que existir todavía entre los dos? Pues quién sabe. Yo solo te digo que si Juan Jaime queda afectado, yo no me voy a echar el boleto de casarme con él para cuidar un bulto. Nada más eso me faltaba. No hace falta que me lo digas, hija. Te conozco. ¿Viste a Maripaz? No, Cleto me dijo que vino. Supongo que se cansó de esperarnos y se fue. Mi celular. Camilo, no conteste. No, no conteste. Camilo, no contesta. Bueno. Le hablas después. Qué pena lo de Antolín. No quiero ni pensar en la desesperación de mi madrina cuando lo sepa. Hay que tomarlo con calma. Vamos a ver qué nos dicen los abogados. Espero que encuentren nuevas pruebas a su favor. El hecho de haberle dictado autodeformar la prisión no significa que esté condenado. Que la fuerza del destino te une a ti de nuevo a mí. ¿Y a ti por qué te entambaron? Por un error. Ah, todos decimos lo mismo. ¿Cuál está libre? Esta, ¿qué no ves? Si no crees que aquí te la vas a dar de muy fregón. Porque aquí todos se entumen. ¿Ya has estado adentro? Sí, varias veces. Es que me gusta. ¡Me encuentra! Oh, ¿y cuándo nos volvemos a ver? No sé, Maritás. Lucía se quiere divorciar. Y si se entera de que le puse los cuernos, lo va a conseguir. Ay, bueno, pero no tiene por qué enterarse. Lo vamos a hacer muy discretamente. No sé. Yo te hablo. Claro que vas a volver. ¿Cómo que esta carpeta está vacía? No pudo desaparecer. Ay, hijo, ¿dónde te habías metido? Iván habló varias veces y dijo que no contestabas tu celular. Es que lo dejé en el coche. ¿Te dijo que quería? Que le urgía que fueras a su casa. Que porque iban a ir los abogados. ¿Tiene noticias, Antoil? Pues yo me imagino que sí. Luego vengo. Ay, Virgencita, que no sea una mala noticia. No sé. Te dije que que me busquen el encuentro. Me borró el archivo con toda la información para mi examen profesional. ¿Pero por qué siempre tienes que pensar tan mal de tu hermana? Ay, Lucrecia, por favor. Maripaz, lo único que sabe es hacerle daño a Lucía. ¿No seas tan ingenua o te haces? No, no me hago. Pero no creo que haya llegado a tanto. ¿Por qué iba a querer perjudicar los estudios de su hermana? Pues yo sí lo creo, mamá. Estuvo mucho tiempo aquí. Seguramente se dedicó a exculcar. Por eso se metió a mi cuarto, abrió mi computadora, se metió y borró todo. Días de estudio, investigación. Todo me desapareció. Ustedes siempre satanizando a Maripaz. Ay, no te hagas. Maripaz es un demonio. Es una muchacha ruin, sin escrúpulos. Madre, estás hablando de tu nieta. Hace mucho que la desconocí como mi nieta. ¿Y sabes qué? Mañana mismo la saco de mi testamento. ¡Mamá! ¿Ya ves lo que conseguiste con tus suposiciones absurdas? No son suposiciones absurdas. La única que lo pudo haber hecho es ella. Tu abuela la va a desheredar. ¿No sientes pena por ella? Ninguna, mamá. ¿Quién habla? Estás borracha, ¿verdad? Ay, no, mami. Solo me estoy tomando una copita para relajarme. Quiero saber si tú borraste un archivo de la computadora de tu hermana. Y quiero la verdad. ¿Yo? No, claro que no. No me mientas, Maripaz. Mamá, te juro que no. ¿Qué ganaba yo con eso? Nuestras broncas fueron por Iván y eso ya pasó. Ella está casada con Camilo y yo no le guardo ningún rencor. Pues su abuela está furiosa. Y va a cambiar su testamento para desheredarte. Ay, mamá, estoy muy cansada y no me importa. Además, encontré un hombre fabuloso. Con unos músculos que para qué te cuento. Y es muy fogoso. Me hizo el amor como a mí me gusta. Sexo rudo. Bueno, Maripaz. Maripaz. Sexo rudo. Qué bueno que viniste. Lo malo es que ya se fueron los abogados, pero nosotros te explicamos. Buenas noches, don Antonio. Buenas noches, Camilo. ¿Por qué traen esas caras? ¿Pasa algo malo? Bueno, desgraciadamente a tu hermano le declararon auto de formal prisión. Pero ustedes me aseguraron que eso no iba... Nadie te aseguró nada. Lo hiciste adrede. Quisiste desquitarte de mí con mi hermano por el coraje que me tienes. Por supuesto que te tengo coraje por la forma en que has tratado a Lucía. Sin embargo, y aunque no lo creas, me duele lo de Antolín porque le tengo afecto. Y también le tengo cariño a tu madre. Afecto, Antolín. Afecto. No sabes lo que dices, Iván. Primero, deberías de saber la verdad. ¿Qué verdad? Que él acuchilló al tipo ese que te quisieron achacar hace años. Pero cuando vio que no iba a poder colgarte en mi lagrito, te mintió diciendo que fui yo. Porque sabía que tú por mí harías cualquier cosa. Hasta largarte a Estados Unidos sin protestar. Antolín, ni siquiera le importó qué suerte ibas a correr del otro lado. Lo único que quería era salvar su pellejo. Y tú fuiste tan, pero tan ingenuo que te lo creíste todo. Sea como sea, me salvó la vida matando a ese tipo. Explícale a tu padre. Camino. A ver. Vamos a concretarnos a hablar de lo de tu hermano. ¿Te interesa? Y por supuesto que me interesa. Bueno. ¿Qué te pasa? ¿Te oigo mal? Ay, Iván, no te imaginas. Maripaz aprovechó cuando salí de la casa para meterse a mi computadora y borrar el archivo de toda la información de mi examen profesional. Todo el trabajo que yo llevaba de investigación para sostener mi tesis. Meses y meses de trabajo, Iván. No puede ser. Pues ya ves que sí. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque me odia, porque no me perdona lo que pasó contigo. No te angustes, mi amor. A lo mejor se pueden rescatar los archivos perdidos de tu disco duro. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo no sé qué hacer. Mira, si quieres mañana voy a tu casa y trato de hacerlo. Algo aprendí de computación en los Estados Unidos. Sí, por favor. Bueno, pero prométeme que ya no te vas a preocupar. Necesito verte bien, porque aquí las cosas se han puesto bastante difíciles. A Antolín le dictaron auto de formal prisión. Ya se lo llevaron al penal. ¿Cómo? Pero Dios sabe dónde puede andar ese tipo, por Dios. Tendríamos que buscar hasta por debajo de las piedras. Eso es exactamente lo que vamos a hacer. ¿Eh? Pienso contratar a varios hombres para que recorren las carreteras hasta dar con ese tipo. Yo también puedo hacerlo. No me importa recorrer ese camino mil veces si es necesario. Bien, muy bien. Pero no te tienes que molestar. Ya te dije que yo voy a pagar lo que sea necesario para que lo encuentres. Es que ustedes todos lo arreglen con dinero. Bueno, pero ¿qué tiene de malo que el dinero sirva para hacerle un bien a alguien? Pasa ya usted. Bueno, pero ¿qué tienes en contra de nosotros? ¿Te molesta que ayudemos a tu hermano? No, claro que no. Al contrario, les estoy muy agradecido. Bueno, ¿entonces qué? Señor Antony, que no ve que todas las cosas que Iván hizo y sigue haciendo por mi familia lo crecen ante los ojos de Lucía. A lo mejor lo hace porque fuimos buenos amigos o porque quiere mucho a mi mamá. Pero me está quitando a la mujer que quiero. Lucía. Es mi vida entera. Y me estoy dando cuenta de que la estoy perdiendo. Antes de que sucediera lo que sucedió, lo del forzado matrimonio de Iván con Maripaz, ellos estaban enamorados y a punto de casarse. Sí, pero no se casaron. Ella quedó libre y cuando yo me ofrecí a amarla, me aceptó. Y ahora que Iván regresó, me manda al demonio. ¿Y qué prefieres? ¿Una mujer que te acepte la fuerza o una que te dice la verdad? ¿Una que no te quiere o una que esté enamorada de ti? A ver, ¿dónde queda tu hombría? ¿Dónde queda tu valor? Además, eres un hombre muy bien parecido, un hombre exitoso. Puedes encontrar otra mujer. ¿Y por qué no es Iván el que se busca otra? Ella encontró una mujer que lo ama y se llama Lucía. ¿Cómo le quitas a una persona el amor que siente? ¿A Palos? Claro que no. Pero si él no se metiera, don Andami, Milo, no te hagas el tonto. Se puede luchar en contra de lo que sea. Menos el amor. ¿Cuál amor? Ella solo está deslumbrada por su dinero, por su poder. ¿Es eso lo que crees? Quiere decir que no la conoces. No llores, mami, por favor. Amor, yo siempre quise a tu padre. Si decidí dejarlo, no fue por falta de amor, sino porque mi vida se volvió insoportable a su lado. Yo lo sé, mamita. Sé que siempre lo has querido, pero tenemos que confiar en que va a salir del coma y se va a poner bien. ¿Y si no despierta? ¿Y si se queda así? No, mamá. No digas eso. Es mejor estar preparados. Si tu padre no supera esto, no sé qué vamos a hacer. Tal vez sería mejor desconectarlo. No. Eso ni lo pienses, Judit. Eso nunca. Nosotros no somos nadie para decidir su vida. Además, no está permitido. No vuelvas a decir eso. Ya se fue, Camilo. ¿Y? Bueno, le dije lo que pensamos hacer para ayudar a su hermano, pero él cree que todo lo que hace es para aparecer ante Lucía como un héroe. ¿Cómo puede pensar eso? ¿Que a ella se le olvidó la amistad que tengo con su familia? ¿El cariño que siento por mi madrina? Bueno, bueno. Bueno, evidentemente le importa más su relación con Lucía que la suerte de su hermano. No lo puedo creer, padre. De verdad. No lo puedo creer. No lo entiende. Así son los celos. ¿Entonces? ¿Qué? No, no, nada, nada. Seguimos adelante con lo mismo. Por la señora Celia y por Carolina. Lo demás lo tienen que arreglar ustedes. Mejor dicho, Lucía. Porque tu amigo del alma no se cansa de celarla. Bueno, buena noche. Padre. Descánsate. Sí, padre. Tú también, por favor. Bueno. Pues nada, sigo aquí tratando de recuperar el archivo. Ya te dije que mañana voy y vemos cómo sacarlo del disco duro. No te preocupes. Y si no lo puedo hacer, llamamos a un técnico. No, es que estoy segura que fue mi hermana. ¿Y sabes qué le dijo Ezequiel a mi abuela? Que vio la camioneta de Camilo justo cuando no estábamos. Seguramente se encontró Maripaz. ¿Quieres decir que Camilo estuvo con Maripaz cuando no había nadie en la casa? Sí, pero yo no creo que él haya hecho esto. Esto lo hizo Maripaz. Hola, ma. No podía dormir, hijo. Me hice un té de ti. ¿La quieres? No, gracias. ¿Qué pasó, hijo? Camilo. Qué bueno que llegaste. ¿Qué sabes, Antolín? ¿Qué pasa, hijo? ¿Es algo malo? Sí. Ya dinos. Se llevaron a Antolín al penal. Ya le dictaron auto de formal prisión. No puede ser. Todavía podría salir libre. Solo tendríamos que hablar... Yo me voy a entregar. Puede ser que los verdaderos culpables somos Saúl, el gordo y yo. No, Carmen, tú no. Sí, mamá. No hay de otra. Yo no podría vivir sabiendo que mi hermano está sufriendo en una cárcel por mi culpa. Tú tampoco tienes la culpa de lo que hicieron ese par de desgraciados. Ellos te envolvieron. Tú nomás caíste por bruta. Además, ¿qué vas a resolver entregándote, Carmen? De todas formas, mi mamá va a sufrir. Y solo vas a complicar las cosas. Hasta puede que digan que fue este cómplice de Antolín. Y van a terminar los dos. Están las rejas. No seas estúpida, per Dios. Camilo, me importa. Por lo menos voy a intentar que quede en libertad. Dije que no. Pues yo dije que sí. Y a ver si me puedes detener. No me erretes, Carmen. No me erretes. Tú vas a hacer lo que yo te diga. Date cuenta de que ya declaraste lo que sabías. Y de nada sirvió. Y tampoco vale la pena que te eches la culpa para salvarle el pellejo a Saúl Mondragón. Ya no puedes hacer más. Entiéndelo, por favor. Hija, por favor. Obedece a tu hermano. Hazlo por mí. Ya no. Ya, por favor. No compliques más las cosas. Por Dios. El señor Mondragón ya salió del coma. Ay, benditos de Dios. Ya lo están llevando a su cuarto. Te lo dije, mamá. Mi papá es muy fuerte. Tenía que salir de esto. Habrá ciertas complicaciones. ¿Cómo qué, doctor? A pesar de que suministramos oxígeno para evitar una muerte cerebral, siempre quedan pequeñas lesiones neuronales. ¿Y eso qué quiere decir, doctor? Su padre se va a enfrentar a una serie de limitaciones. Tal vez no pueda mover bien los brazos y las piernas por algún tiempo. Habrá que ayudarlo a comer, a vestirse, a searse. También tendrá problemas para hablar claramente. Y es posible que no recuerde algunas cosas. Para un hombre como él, eso va a ser la muerte. Señora, si gusta acompañarme, la llevo a su cuarto. Sí, doctor. Gracias. Por aquí. Ay, Carlos. Tranquila, todo va a estar bien. Escuché la noticia en el radio. Te llamé a tu oficina y me pasaron al ingeniero. ¿Cómo sigue tu papá? Ya salió del coma. Ahora falta lo peor. Doctor, ¿estás sedado? ¿Recuerda quién soy? Normalmente los pacientes olvidan cosas más recientes. Enfermera, vamos a dejarlos un momento a solas. Evite que se altere. Sí, doctor. Gracias. Yo... Yo sé que estos últimos días no han sido fáciles para ti. con los problemas de la asociación, lo de nuestro divorcio. Pero nada es más importante que tu salud. Tú siempre sabes arreglar cualquier contratiempo. Respecto a nosotros, puedes estar tranquilo. Yo estoy dispuesta a olvidar todo y a quedarme contigo para cuidarte. Soy tu mujer, Juan Jaime. Es mi deber estar contigo en las buenas y en las malas. Y además... Te quiero. Siempre te voy a quedar. Solo si... Si tú me lo pides, te voy a dejar. Pero por ahora voy a estar a tu lado para lo que necesites. Buenas. Oiga, una pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿De casualidad usted no auxilió a un cuate de un coche rojo convertible? Por ahí del lunes pasado. Es un modelo clásico. Seguro se acordaría de él. Pues no, joven. No, no, no. No fui yo. ¿Estás seguro? Seguro, joven. Está bueno. Gracias. Y usted. Jefe, yo digo que hay que meterle un buen susto. Pues para que se elimine, ¿no? Yugo, mi buen. ¿Te dijeron que aquí yo mando? No. Bueno, pues aquí yo mando. Nada más para que lo sepas. ¿Cómo te dicen? Me llamo Antolín. Yo me llamo el más fregón. Pero tú me vas a decir jefe. Mire. Amigo. No. Amigo no. Jefe. Mire. Amigo. Y el único jefe que tuve ya está enterrado. ¿Cómo la ve? ¿Te sientes muy salsa o qué? No. Pero no permito que nadie me ponga la pata encima. Jefe. No me digas. Jefe. Tenga cuidado con el señor Antolín. ¿Señor Antolín? ¿Pues quién eres? Mire, amigo. No quiero broncas. Usted sigue siendo el jefe. Lo único que quiero es que me dejen en paz. Jefe. No te equivoques. Cuando ese vato salebre está es como una víbora de cascabel. Ataca sin avisar. Mejor déjelo en paz. Tú no me dices a mí lo que tengo que hacer. ¡Te ojo! Buenas. Oye, ¿tú no viste de casualidad el lunes pasado a un coche convertible rojo con un chavo? ¿Cómo? ¿No lo viste? Está bueno. Gracias. A mí me pescaron más de una semana porque me robó un carro, ¿tú crees? ¿Qué sabes del gordo? No, la última vez que lo vi me dijo que tenía un asunto bien grueso. Un secuestro. ¿Pero quién iba a secuestrar? No, eso sí no me dijo. Pero no le caes bien. Me dijo que te iba a embarrar en el asunto. ¿Eso te dijo? ¿Tú? Buenas. ¿Algún problema, joven? No. Necesito una información. ¿Está perdido? No. Solo quería saber si el lunes de la semana pasada usted no exilió un cuate en un coche rojo. Era un modelo de esos clásicos convertible. ¿No se acuerda? Sí, claro, joven. Yo lo atendí. Por amor, el que ahora sea el mismo amor, el que se encargue de llevarte junto a mí hasta el cielo, más lejano y no más azul. Por pura.